Sonido Nancy Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Sonido Nancy Plus Un abrazo le dicen todos Y está bueno pa' bailar Este ritmo tan caliente Siempre imitado, jamás igualado DJ Juyas de la Costa Nancy Plus Siempre imitado, jamás igualado Un abrazo le dicen todos Y está bueno pa' bailar Este ritmo tan caliente Vamos todos a gozar Con el sello y la firma Candela Vamos todos a bailar Solo porque ustedes lo tienen Esos clientes y amigos Vamos todos a gozar Sonido Nancy Ciudad de México Ciudad de México Ciudad de México Sonido Nancy Plus Un abrazo le dicen todos Está bueno pa' bailar Este ritmo tan caliente Vamos todos a gozar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar La grandeza de ser pequeño Y por si esto fuera poco Transmitimos bien internet Y por si esto fuera poco Y por si esto fuera poco Transmitimos bien internet El berraco de la cumbia en México Y otras partes del mundo El berraco de las cumbias en México Y otras partes del mundo De la colonia San José De la cumbia en Jaral Atizapan México Puebla Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia Maestro Nancy Plus Póngale sabor a esta cumbia